Estamos recorriendo el microcentro porque se viene sin duda un fin de semana muy importante y es el fin de semana del Día de la Madre. Y vamos a hablar con el presidente de la CCTs, con Adrián Alim, a quien ya tengo aquí a mi lado. Bueno, ¿cómo se preparan los comerciantes para recibir a todos los clientes teniendo en cuenta este día de muchas ventas? Bueno, para nosotros, bueno, buenos días primero a Noelia, a Sergio. No, venimos preparando, ¿no? De hecho, el fin de semana largo hemos trabajado, el comercio ha abierto sus puertas y bueno, ha habido gran circulación de gente y con esto ya avizoramos que el Día de la Madre, una de las fechas más especiales que nosotros esperamos, nos va a ir bien y para eso tenemos promociones y tenemos una novedad. También ahora estamos tratando de instalar un servicio que va a ser con tarjeta de débito. La mayoría de las personas tienen tarjeta de débito, con lo cual van a poder comprar con tarjeta de débito en cuatro cuotas, la primera cuota al contado y tres cuotas más sin interés. Bien, esto es algo novedoso, ¿no? Y es algo que se va a empezar a implementar. A partir de hoy día ya algunos comercios de la calle San Martín ya tienen la aplicación, lo vamos a identificar con un flyer que tengan, todavía no nos llega el material de Marchesin, pero bueno, ya lo vamos a tener en los próximos días, pero si vamos a dar en la tarjeta voy al centro, la tarjeta de beneficio, ¿cuáles son los comercios adheridos? O sea que con cualquier tarjeta de débito que esté adherida justamente a este programa, se va a poder, primera cuota en efectivo, digo, al contado, las restantes se va a poder continuar, digamos, con esa compra. Tal cual, como se hace, esto es una tarjeta novedosa que nace en Australia, está ya funcionando más de un año en Córdoba, bueno, y ahora tenemos la oportunidad de la Cámara de la Ciudad de tenerlo aquí en Mendoza. Bien, ¿cuál es el rubro que creen que va a funcionar mejor en el Día de la Madre? Y por lo general el rubro que más tracciona es la indumentaria, la zapatería, las madres son muy coquetas, la billutería, la gastronomía, bueno, la ciudad ofrece una gama de servicios y de productos que son ideales para la mujer. ¿Cuánto estiman que se va a gastar aproximadamente en el regalo del Día de la Madre? Y tenemos un ticket estimado promedio de 5.000 pesos, que es un ticket de un producto base para la mamá. Bueno, entonces gran expectativa, la recomendación venir a comprar con tiempo, ¿no? Sí, es lo ideal, pero bueno, en nuestra distancia siempre esperamos que somos buenos consumidores, buscamos precio, buscamos calidad, vemos primero las vidrieras, paseamos, y también no quiero dejar de comunicar que hay para los comercios que armen sus vidrieras en el mes rosa, en el mes de la prevención del cáncer de mama, la municipalidad y la Cámara van a otorgar un premio a aquellos comercios que estén ornamentados de color rosa como método de prevención del cáncer de mama de hasta 70.000 pesos. Un solo dato para repetirlo y que lo tengan en cuenta los mendocinos, esta promoción de comprar con tarjeta de débito y en cuotas, la gente lo va a poder percibir en la vidriera, va a ver, digamos, va a tener un sticker la vidriera. Sí, si no tiene un sticker, que no nos llegue el material de Córdoba, sí va a tener el cartel de la Cámara Empresaria como que lo reciba. Adrián, muchas gracias. No, gracias a usted, gracias por ayudarnos en forma, gracias a Sergio. La palabra hasta allí de, justamente, Adrián Alim, que es el presidente de la CCTs, gran expectativa, entonces, por la venta, por el Día de la Madre, un día especial que esperamos todos los argentinos. Bueno, esperemos que las compras transcurran bien, lo más bien posible y que se pueda vender, ¿no?, que es lo que quieren todos los comerciantes. Claro, al margen del contado en efectivo que muchas veces te hacen un descuento los distintos comerciantes, están las facilidades que te dan las promociones bancarias y también alguna otra promoción que tenga el comerciante para aprovechar para el Día de la Madre. Gracias, Pablo.